bienvenidas y bienvenidos junio 30 2023 cerramos ya este semestre y estamos muy pocas horas a comenzar este último semestre del 2023 y es tiempo firme decisivo para que en nuestra vida ya haya ese cambio hay esa radicalidad en ser mejores personas en establecer mejores comunidades pero hay que hacerlo con voluntad con decisión con arraigo pero ante todo no por quedar bien nosotros sino para que precisamente se establezca en medio de nosotros esa paz y ese bienestar que cada uno de nosotros aspiramos tener porque en la actualidad con tantos medios de comunicación que hay en el momento con la tecnología y especialmente a través de estos medios de youtube de tiktok de twitter e instagram es fácil muchas veces publicar cosas pero para lucirnos nosotros y salir importantes de pronto en de que sabemos mucho o de que tenemos la versión de una noticia a la cual hay que darle atención pero lo que muchas veces no estamos pensando es si realmente lo que yo estoy diciendo es importante para construir una comunidad una sociedad que se apoye que se sostenga en valores que se sostenga en la verdad que se sostenga en el amor pero ante todo en la misericordia y compasión hacia los demás y no tiene que ver con religión cada uno de nosotros creyentes católicos cristianos religiosos religiosos o no lo sean nos concierne este punto y es que cada vez que hagamos algo no lo hagamos para reducirnos para resaltarnos nosotros hagamos algo es porque aquella persona está necesitada de encontrar lo que realmente le lleva a un bienestar total un bienestar integral espiritual psicológico mental emocional emocional físico y material el evangelio de san mateo es aquella oportunidad que nos da a nosotros de mirar cómo hacerlo jesús al pasar encuentra o se encuentra con un leproso al cual este le pide con clemencia que lo sane y jesús lo sana dice yo quiero sana pero le advierte algo no andes publicándolo por todas partes ve solamente al sacerdote y lleva la ofrenda que prescribió moisés y esto jesús lo hizo motivado por tres cosas importantes solamente voy a mencionar dos y le dejo la tercera para aquellos que deseen indagar y profundizar esto para que me mande tu número telefónico correo electrónico o hagas un comentario yo te responderé uno es motivado por su amor a la humanidad es decir la misericordia está compasivo con la miseria de los demás y quiere auxiliar lo quiere ayudarle y segundo él no lo hace para quedar bien él él lo hace para restituir a esta persona a la comunidad del cual había perdido todo derecho cuando dios nos sana nos sana para integrarnos para restituirnos y devolvernos al reino de dios pero también para hacernos partícipes de la comunidad comunidad de fe entonces como les dije quieres ahondar más en esto pues escríbeme no olvides suscribirte dale click a la campanita porque te tengo pues el tercer el razón si lo quieres saber y entonces yo estoy orando por ustedes oren por mi dios los bendiga con la paz gracias gracias Gracias.